Estamos de regreso con noticias de carácter económico. Gracias por continuar con nosotros. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año 2020, el sector textil de Nicaragua y confección dejó de percibir 83 millones de dólares en concepto de exportaciones, lo que representó una caída del 15.8% en valor comparado a los 550.4 millones que vendió el país en el mismo periodo de 2019. Din García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Textil y Confección, afirma que esa caída sigue siendo baja en comparación al resto de países de la región. El factor es porque la mayoría de empresas empezaron a buscar contratos en el mercado estadounidense para elaborar mascarillas, batas para médicos y máscaras faciales, entre otros insumos de protección contra la pandemia del coronavirus. El año pasado, la industria textil generó al país un total de 1.650 millones de dólares. Sin embargo, al finalizar el 2020, la estimación es que se presente una caída en el valor del 30%. En términos de valor de las exportaciones, tenemos una caída de 15.8% en valor de las exportaciones comparado con el mismo periodo del año pasado. En el 2019, habíamos acumulado 550.4 millones de dólares de valor de exportación. Ya a abril del presente año son 463.3 millones de dólares, que representan una pérdida de 83 millones de dólares en valor de exportación. En volumen, va por la misma tendencia. Tenemos una caída de 14.7% en volumen de las exportaciones, con un equivalente de total de volumen de exportación del presente año acumulado a abril de 153.2 millones de metros cuadrados equivalentes contra 179.6 millones del mismo periodo del año pasado. Entonces, ya podría ver la tendencia negativa que está presentando el sector. Creemos que estas cifras todavía no son tan profundas por el esfuerzo que ha hecho el sector. Primero, corral.